Angela Merkel, la canciller alemana por los últimos 16 años, se despide de la política. Es la mujer más poderosa e influyente del mundo y además la imagen visible y la líder de la Unión Europea. ¿Pero qué hizo para llegar a tener tal reconocimiento? Angela Merkel estudió bioquímica y tiene un posgrado en química cuántica. A temprana edad militó en la juventud libre alemana. En 1989, tras la caída del muro de Berlín, se unió al nuevo partido Despertar Democrático. Participó en las primeras elecciones tras la reunificación alemana. En 1993 fue designada presidenta regional de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Fue ministra para la mujer y la juventud y también de medio ambiente y seguridad nuclear. En el 2005 ganó las elecciones. Fue la primera mujer canciller, el cargo más alto de ese país. Desde ahí ha dirigido a Alemania durante cuatro periodos en los que ha tenido que enfrentar graves crisis. En el 2008, Estados Unidos desató la gran recesión. La burbuja inmobiliaria generó desconfianza en la economía del mundo. Los bancos de inversión quebraron y el desempleo crecía. Sus defectos en Europa fueron por la falta de liquidez y el desplome de las bolsas en España, Portugal, Italia y Grecia. Merkel dictó medidas de austeridad y salvó la economía griega, pese a las críticas que recibió. En 2015 llegó la crisis migratoria. Cientos de miles de personas que escapaban de las guerras de Siria y Libia. Miles murieron ahogados en el Mediterráneo o congelados en camiones. Merkel hizo de Alemania el hogar de un millón de refugiados. Una acción que le costó la popularidad y los reparos de los países vecinos. Y en 2020, la líder alemana enfrentó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y luego, la pandemia de coronavirus. Merkel tomó decisiones duras como confinamientos y fue la prionera en la vacunación. También aprobó un rescate millonario financiero para mantener a flote la economía de su país. Estos son los hitos más visibles, pero Merkel hizo un cambio profundo. Redujo el uso de la energía nuclear. El 46% de la energía que usa Alemania proviene de fuentes renovables. Fue presidenta del G8 y también del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Al nivel de los presidentes más poderosos del mundo. Los alemanes acudieron a las urnas del pasado 26 de septiembre para escoger a su sucesor. El Partido Socialdemócrata alemán y su candidato ganaron las elecciones. Así, Merkel deja el poder de la primera economía de Europa y la cuarta más fuerte del mundo. Con un 70% de aprobación y un legado social, ambientalista y de lucha de derechos. Que será la inspiración de jóvenes y mujeres. Que esperan que el nuevo gobierno esté a la altura de estos últimos 16 años. Pues el mundo se quedará sin la mujer más poderosa. ¡Gracias!